¿Por qué Gus dice... ¡Why me! Esto significa, why me, traducido al español significaría, ¿por qué a mí? Y ahorita cualquiera me podría decir, Sander, ¿por qué haces frases tan obvias que te vas a morir de hambre? No, realmente esta frase tiene un contraste bastante diferente, y es que, como sabemos, Gus murió, entonces al decir, why me, es porque murió en la partida. Entonces se está lamentando de haber muerto por una segunda vez. Por cierto, únanse al server de Discord en el cual hablo todos los días con ustedes y a veces hago partidas amistosas para videos, así que los espero.